Los cubanos, cuando vinieron a África, no vinieron como colonialistas. También vinieron durante los luchos para ayudarnos a alcanzar la guerra. Ellos murieron por una guerra que no era nuestra, sino nuestra. Nosotros somos tan amados del visionario y la liderazgo de Fidel Castro. Los hijos africanos de Fidel. Sábado, solo por TNZUR.